Queremos transmitir la tranquilidad a nuestros productores ganaderos y sobre todo a nuestra comunidad de que no tenemos casos de encefalomilitis equina, si bien es un tema que está hoy en discusión y también es un tema que tenemos que abordar, sobre todo nosotros desde nuestra dirección llevamos a cabo ya hace más de un año y medio implementando un plan sanitario ganadero vacuno con lo cual el responsable es el médico veterinario Mauricio Garofoli y teniendo en cuenta esta situación sanitaria ganadera y también equina que tiene que ver con la encefalomilitis hubo un error de interpretación donde él manifiesta que se encontraron algunos casos de vacunos que son compatibles con algunas enfermedades que son comunes, las cuales obviamente se está abordando se vienen abordando y están dentro del calendario de vacunación anual y obligatorio de Senasa pero bueno, se generó esa discusión o esa confusión, mejor dicho, en donde se creyó que esos dos ejemplares tenían que ver con encefalomilitis equina, vamos a hacer la aclaración esta enfermedad se da en caballos y los casos fueron en vacunos vamos a la primer parte de estos animales que se encontraron son compatibles los síntomas con algunas de estas enfermedades pero también debido a la actividad ganadera particular que tiene nuestro departamento suelen suceder, con lo cual nuestro médico hace mucho hincapié en la prevención y a la vez también él manifiesta esta situación de encefalomilitis equina porque también es una actividad que si bien ataca al caballo hay que tener en cuenta que el caballo justamente es la herramienta de trabajo que tienen nuestros productores ganaderos para poder explotar la actividad ganadera vacuna no tenemos, vuelvo a repetir, ningún caso de encefalomilitis acá en Tunudán en el país hay solamente dos casos que se han detectado en el litoral con lo cual tiene una ventaja la cepa de virus que se detectó es benéfica dentro de todo y obviamente atento a estos brotes el Senasa establece medidas de prevención sanitaria a nivel nacional que tienen que ver primero con el uso de repelentes para los caballos hay que tener en cuenta que esta enfermedad se transmite también por picaduras de mosquito otra de las medidas de prevención es evitar el tránsito de animales de campo a campo evitar la aglomeración de muchos animales y obviamente estar atentos ante alguna posible sintomatología y de ser así poner en conocimiento de manera urgente al médico veterinario que atiende el campo o al Senasa para poder abordar obviamente esta situación